Con una marcha pacífica y banderas blancas fue despedida en Samaniego, Karen Andrea Bernal. El PAE en el ojo del huracán, preocupación por el anuncio de ampliación del periodo de vacaciones y pocos avances en el proceso de licitación. ¿Cuál será el futuro de Empopasto? La administración local ya tiene lista una estrategia para la empresa pública. Concejales de Pasto en campaña política en su gran mayoría no asisten a debates. Empezó el proceso masivo de inscripción de candidatos para las elecciones de octubre. Radicado en el Congreso de la República, proyecto que busca prohibir el uso del glifosato. Ciudadanos en Pasto reclaman implementación de proyectos de movilidad sostenible. Los retos que tiene el Partido Centro Democrático para esta nueva legislatura. Entretanto, varios sectores políticos de Nariño reclaman respeto al Estatuto de Oposición. En el municipio de Barbacoa se vive una compleja situación de manejo de basuras. Gracias.